Música Música Cuando lo pongo con mi chata Luego tos a la picadón Luego tos vamos a la vaca Y se me para el corazón Música Como me gusta el armadillo Como me encanta el armadillo Como me gusta el armadillo Como me encanta el armadillo Como me gusta el armadillo Como me encanta el armadillo Y como me gusta el armadillo Y más cuando la resiste a ti Música 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 Como me gusta el armadillo Como me encanta el armadillo ¡Suscríbete al canal! y Pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' allá, hey, estos son los armadillos, con todo el sabor, 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 con todo el sabor,